Buenas tardes. 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 Cierto, lo que predomina en la cavidad bucal es la lengua, pero hay glándulas, salivales, mayores. ¿Cuáles son las mayores? Dos paróndidas, dos sublinguales y dos paróndidas. O sublinguales, ¿hay glándulas salivales menores? Sí. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Usted que tiene experiencia en esas líneas? Hay glándulas salivales menores y de mayores y de mayores y de menores. ¿Sí? ¿Sí? Pero de todo eso no vamos a hablar. Lo que vamos a ver en la mañana de la escritura ósea que da conformación a la cara. ¿Cuántos huesos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos huesos dice usted? Si me falta alguno me avisa Usted que nos ha contado bien Maxilar ¿Sí? Seguimos, palatinos ¿Cuánto más? ¿Por qué se ha dicho maxilar nomás? ¿Ah? ¿Por qué es palo? A ver Estefani, ¿no? Ya, izquierdo y derecho Para la definición del maxilar se habla de Hemimaxilar derecho Y mitad o hemimaxilar izquierdo Entonces Maxilares, por eso está ahí así Palatinos Que tiene esta configuración Como si fuese una L Luego están los casales Estos de acá Donde trabaja el otorrino O el plástico arreglando la nariz Para que sea de una diferente forma Como la dama quiere generalmente Pero, o sea, generalmente Si no hace Caño su Un platico, chicos Forza Que sea de la misma Y que sea de la misma Gracias.